Hola, te doy la bienvenida a nuestra cita semanal en Ashabúa. Como por estos días seguramente has pasado tanto tiempo sentado, sentada, y estar sentado es una posición súper demandante para el cuerpo, vamos a hacer esta práctica de pie para que puedas tenerla como un recurso durante el día para que puedas hacer unas pausas y puedas darle una movilidad distinta a tu cuerpo. Así que por favor, ponte de pie, separa los pies al ancho de las caderas, deja tus brazos a los lados de tu cuerpo y cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, siente cómo estás erguido o erguida en este momento. Y date cuenta que sientes en tu zona lumbar, en la parte baja de tu espalda, en la zona dorsal, en la parte media, y en la zona cervical, en el cuello. Ahora, apoya la palma de la mano izquierda sobre el costado izquierdo de tu pierna, izquierda, y empieza a deslizar esa mano por tu pierna en dirección a la rodilla y regresas. Y no tienes que llegar a la rodilla, pero la deslizas, dejas que tu columna se flexione y regresas. Y para, detente en el centro. Observa las sensaciones en tu lado izquierdo y en tu lado derecho. Y ahora lleva tu mano derecha hacia el lado izquierdo de tu torso y empieza a deslizar esa mano por tu pierna en dirección a la rodilla. Entonces, además de flexionarte lateralmente, te giras un poquitito hacia la izquierda y regresas. Y vas y vienes. No vayas al máximo que absolutamente nada te moleste. Para, te detienes. Observa cómo se distribuye tu peso en este momento. Y ahora ve al otro lado. La mano derecha se desliza por tu pierna en dirección a la rodilla y regresas. Entonces, flexionas lateralmente tu columna y vuelves. Mira si es más fácil plegarte por este lado o si lo era por el lado contrario. Descansa. Y ahora tu mano izquierda. La deslizas por la pierna derecha y regresas. Y vas y vienes. Y vas y vienes. Deja eso. Y observa las sensaciones en tu columna. Cómo estás ahora ahí de pie. Y haz este último movimiento. Entrelaza los dedos de las manos. Llévalos detrás de la cabeza en el cráneo. Y abre los codos. Abre el pecho alargándote. Y regresas cerrando los codos como si quisieras llevar la frente hacia el ombligo. Cuando te abres, inhala, alarga la columna. Cuando te cierras, exhalas y te flexionas. Suelta tus manos. Mantén tus ojos cerrados. Observa cómo estás ahora ahí de pie. Cómo es la sensación al estar de pie en este momento. Y despacito abre tus ojos. Y con esa sensación, estando de pie, empiezas a caminar. Y empiezas a caminar para un lado, para el otro, para darte un poquito de movilidad. Y cuando esté bien para ti, te detienes. Y yo te deseo que sigas teniendo un muy feliz día. Soy Sandra Benahim, compartiendo vida.